Saludos a todos y bienvenidos a un video más de los zombies vikingos me encuentro solamente con Giru porque a los demás no les gusta este juego así que disfruten la partida y al menos dejen un like y si eres Beto y Lotus al menos deja un like de que lo viste 10 likes Beto y Lotus este me voy a llevar el arma a recuperar sangre por si nos necesitamos recuperar sangre sí creo que también este bueno sí 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 porque sólo estamos nosotros dos y mira te diré que unas misiones han vuelto más sencillas cuando ya no está Lotus pero pero también es como que no se hace hace falta más para este jueguito es como más este bien pues al parecer había que pelear contra los 13 salta mientras llevas gnomos alados agarras un gnomo como eso como es un gnomo alado te hacen saltar más alto un gnomo salados de lo que se perdió Lotus de un bien buen viaje volador saludos a Lotus carmesí y mira nos los van a marcar con y listo muerto estrategia creo que aquí no es tan buena idea usar a mi a mi mono congelador pero bueno este no estás en tu ambiente en mi ambiente natural no ahí hablando de hablando de pero esos también son vikingos no si parecen quién sabe cuánto tiempo llevan ahí pero tampoco se pueden dejar matar porque voy a matar el de arriba bueno claro si puedo llegar arriba me he caído voy a matar al pequeño dejenme al coso es así ahora sí ahí está un ataquecillo y botonacitos lo que es eso que es de los que no pudieron ir al bajajala pero pues se supone que ya estábamos en el ah no estamos en el gel verdad estamos en el gel hain ajá en el gel hain mira aquí es donde puedes aprovechar y lanzarlos como al vacío yo creo que sería una buena estrategia las estrellas indican salto de gnomo pero en serio sí 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 bueno es lo que he estado notando que donde hay estrellitas siempre siempre pongo a ver este crear un monstruo de nieve usa bolas de nieve para crear un monstruo de nieve ah ahí están ponla ahí encima seguramente habrá otro en algún otro lugar tú rompe eso tú rompelo pura maldad con usted ya 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 pues mira recuégalo y a ver acá y voy más abajo con el gnomo ah porque no puede saltar hay un gnomo para saltar pero será ir hasta allá ah sí 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 ahí ya está arriba ah ya pero es como del otro lado ¿no? ay me maté no alcanzo a llegar ah está allá abajo está allá abajo y cómo la vamos a llevar este yo agarro un gnomo no ay 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 hay que desaventarla no lo sé ah olvidemos el side quest está porque no no tiene sentido se perdió aparte ahorita volvió a aparecer o ya no ya no apareció es que mira puedo ir de un lado a otro pero no puedo aventar el gnomo ah no bueno pues vayámonos lo siento monstruo de nieve lo siento monstruo de nieve estás muy rudo no 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 ay y todavía que aparezco muerto no se me ocurrió este que mis cuerdos me llevaran para allá vamos creo que apenas apenas ah mira esta sí tendría sentido de alguna forma echarla pero la de abajo ve porque ahí tú ve por ella ajá igual y solo se necesitan dos se necesitan las tres y entonces esta última estoy pensando o sea está aquí abajo la voy a lanzar hacia arriba no puedo lanzar ah ya la lanzo para allá Dios ok tú vete vete se cayó sí pero ya sé tú ve de aquel lado yo te la avientas tú la avientas para acá pero espérame 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 para allá ajá bueno pásate tú para allá tienes que brincar hacia enfrente y lanzarla bueno por eso te decía yo la lanzo y tú pásate para allá pásate para allá está más difícil de lo que parece ajá tengo que saltar y aventar entonces recuerda que si si aprietas el botón de lanzado creo que cargas como lanzamiento ok yo la lanzo allá voy está rudo está rudo vamos a intentarlo ya me emocioné con esto era aquí si necesitaba el doble salto ahí está ahí está solo ahí va ahí va ahí está oye pero como haces esto solo si se debe poder o sea que en realidad lánzala solo lánzala no brinques solo lánzala ahí está ahí está ahí está la tengo ahora para acá para acá para acá para acá que no digan que no les enseñe más como hacer el monstruo de nieve ahora hay que pelear con él seguro así lo va a hacer así lo va a hacer vamos en mi mundo mundo de hielos así que no te voy a dejar ganar para que no la tengas que comprar ándale mátame pero hazlo velozmente porque tengo regeneración te dice que no me bajas tienes que golpearme más no es mejor que el golpe no es que tiene sangre extra no es regeneración no si no no habría muerto congela durante seis durante seis enemigos a los enemigos jajaja todavía tiene los poopsicos poopsicos se vive bien hace mucho que no hacíamos una historia secundaria ahora sí creo que es por acá ay llego no llego voy a pegar congelo a mi nomo por favor no ajá este pues es que por ahí arriba no me ay mira si se congela ajá si es que es por abajo el checkpoint no está hasta acá bueno al menos ya desbloqueamos esa espada me voy a ir por el el de la gabardina esa como que más como es molestísimo ay yo creo que más bien estaba como buggeado el mi barra de vida no dinero para el guiru a ver si hay cerebritos aquí al fin unas poquitas pesetas bueno sí vamos al otro lo bueno es que puedo volar conmigo hasta 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 que y bueno ahí yo tengo de la sangre llena también no pero yo ya no traigo eso me querías congelar verdad entonces golpecitos giratorios creo que estos dos son los más efectivos por su justo ataque giratorio algo me dice que si agarramos unos gnomos ahí y brincamos desde la orilla tráete el gnomo por acá lo has gastado pero bueno a ver voy a ver perdí mi gnomo olvidémoslo sigamos derecho loco chapacho come dinero estoy bien pobre guiro porque yo si gasto mis ahorros y yo ya compré todo también esa es la clara evidencia de que rex se la pasa jugando este juego en el disco claro un chido como en hielo adiós jajaja golpeamos golpeamos en realidad que siempre cuando juego solo uso al pulpito también el pulparindo ajá una cueva de hielo gigante de hielo ajá ahí arriba hay un caldo ok pues hay que tomas a este brincas para arriba y luego tomas a este otro ajá no me caí me caí bueno tienes la idea si quieres el cofre ya sabes qué hacer hay una de esas cosas horribles hay que esperarla acá abajo porque que venga que venga que venga está muy alto no tienes que esperar que vengas acá que venga ahí está ya soy muy bueno destruyéndolos espera se voy a ir agarra el barril pero pero no me me botaba ahí está sabía que había sangre ahí cerebelos cerebelos otro check bobbing no me gustan los niveles tan largos mucho cerebrito oh otra vez es el sí eso hay que hacer y cómo llegaste a este títano aquí no 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 Oh, bueno, pues, no, salga. Tengo una buena idea aquí. Todo lo que tengo que hacer es asegurar que solo las personas que murieron de enfermedad y de la edad llegan. Tengo mucha experiencia con personas muriendo, así que está en mi alley. ¡Nos vamos a ir! No puedes ir. Ya te murió en la batalla. Te lo diré. Me encontré 20 gente de los muertos para Helheim, y te voy a dejar. Pero hazlo rápido. ¡Estoy corrupto, por favor! ¡No, no, no! ¡Equivarlos! 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 ¡Bien! ¡Equí murió de termites de brain! ¡Equí murió en una sorda justo después de la batalla! ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡Equí nunca has disparado a un cuerpo antes! ¡Equí murió por ser un demonio! ¡Veintidós Calde de bote. ¡Equí murió por ser un demonio! ¡ÉÉÉÉÉ! ¡Concéntrate ahí, alfame en un... bueno si puedes! ¡Yé también en 13! ¡Oh, no! Sí se salió! ¡Ohhh! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero muévete, muévete! ¡No puedo! ¡No tengo cabeza! ¡No responde! ¡Mi cabeza salió ahí en el video! ¡No la vio! ¡Sí, sí la vi, sí la vi! Yo creo que se buggeó como si me siguiera tragando el monstruo ese. ¡Ajá, ajá! ¡Debí a salvarme en lugar de eso! En verdad, voy casi a un cuarto de su vida. Ok, a ver si la logro eliminar. ¡Sí, yo soy Kid Red Inmortal! ¡Ah, y había una runa que te dejaba seguirte moviendo sin cabeza! Sí, pero solo es temporalmente y también ya pasó ese tiempo, de hecho es la que traía. ¡Ah, lo mejor por eso se buggeó! ¡Arrójeme por allá! ¡Al otro lado! ¡Bájame un montón! ¡Voy a morir dinero! ¡No lo voy a lograr! ¡No lo voy a lograr! Tiene que hacer que esas cosas choquen con ella. ¡No, no, no! Ya morí también. Bueno, pero al menos ahora sí me vas a ayudar. Los monitos que escupé explotan. Y eso era lo que él estaba bajando más. ¡Ya! Bueno, en realidad... ¡Ah, ya! ¡Estás en un lugar difícil ahora! ¡Es que...! ¡Son como bombas andantes! ¡Ah, ok! ¡Sí! ¡Ay, no, manche! ¡Se me va a pagar un montón! ¡Ven, ven, ven! ¡Viro, te cargo, te cargo! ¡Uy, ven, ven! ¡Uy, esquivamos! ¡Arrójanos! ¡Ah, no! ¡Ok! ¡Te curo, te curo, te curo! ¡No te curo! ¡No te curo, te curo! ¡No te curo, te curo! ¡Tengo un trofeo! ¡Es que aparte baja un buen no te... ¡¿Qué?! ¡Me golpeo en la espalda! ¡Sí, te dije! ¡Con una sola vez que te pegue! ¡Cinicié! Hay que... ¡Ahí esta! ¡Ya casi esta llena llena guirubás! ¡Me inclaca la estrella! Cuando golpea, se queda atorada, ahí es cuando hay que golpear Ahí es cuando hay que pegarle rayos Esquivo Se los puedes arrojar Sí, es lo que está haciendo Bien, 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 ya vamos como a la mitad ¡Huye, huye! Se buggeó, como que se buggeó ahí Hay que darle, hay que darle toda la ternura Bien, 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 todo con todo, Guiru Ya casi se murió Ahí está, ya se murió ¡Uy, dinero para Guiru! No sé qué onda con eso, doctor Es como el lotus Es noticia El médico brujo Y bueno, con eso hemos pasado un episodio más de Zombie Vikings Donde dejamos que Guiru agarraba mil de oro y se sienta más feliz ¡Por ti, por ti, ya no soy pobre! Recuerden dejar un like si les gustan los cajitos Y nos vemos en un futuro video de Zombie Vikings ¡Adiós! Adiós 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 ¡Gracias!